Si el partido de hoy no es bueno, al menos tendré el placer de compartirlo con Paco González. Hombre, esperemos que sea bueno, Manolo. Vamos ya con el partido del Seattle Sander, frente al Real South League. Aquí tenemos a dos equipos que no han firmado un buen inicio de temporada, Manolo. Ambos afrontan este partido con nerviosismo y con la única idea de ganar los tres puntos para meter a sus rivales problemas. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Paco, creo que hoy este equipo sale a jugar a un fútbol muy defensivo. No hay nada más que mirar la formación. Cinco atrás, cuatro en medio y uno arriba. La aportación de los laterales será fundamental para sorprender Manolo, porque si no, aquí no ataca ni el tato. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo en Juan con un 4-3-3. ¿Qué me puedes decir de este planteamiento? Un sistema muy tradicional, Manolo. La principal característica son los extremos. Ojalá que tengan el día y que sirvan muchos balones. Gracias. 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 Thank you, Sentry Linkfield. Bueno, pues esto empieza ya. Eikre. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. El balón cambia de dueño. Se la saque de banda. Eikre. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Eikre. Tiene apoyo. Mira portería y chota. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Con risco scheduled. No con tres pases seguidos. El balón cambiado. Eikre, pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar, hoy está creando peligro, va a ser libre directo desde una posición muy buena Va envenenada, que bien tirada, solo le ha faltado precisar un poquito más para que ese balón entrara en la caída Eso que en su día se puso de moda llamar folla seca El defensa roba la pelota en la zona de peligro Puede haber peligro en esa jugada La entrada es buena pero el balón queda suelto Silva Fili, se pasa a la espalda, puede llevar peligro Con espacio para el centro El cuero llega al área Alonso, sufriendo ahora presión Eikre La ocasión está ahí Deja atrás al defensa Podría buscar un pase ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Está en disposición de disparo ¡El balón queda suelto! ¡El balón queda suelto! ¡Lennon! ¡Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa! ¡El balón sale del terreno de juego! ¡Será córner! ¡Magnífico saque! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡La puede poner en el área! ¡Balón dividido y en tierra de nadie! ¡Eikre! ¡Se la juega y se lleva el cuero! ¡Eikre! ¡Se la juega y se lleva el cuero! ¡Peligro, peligro! ¡Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido! ¡Alonso! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida! ¡El árbitro ha decidido añadir tres minutos! ¡Por lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me hace ni caso! ¡Tres minutos! ¡Ni uno más! ¡Ni uno menos! ¡No consigue apoderarse! ¡El árbitro enseñado al final de la primera parte con empate a cero! ¡Pitan el final de la primera parte, Paco! ¡Sí, Manolo! ¡Y menos mal! ¡Porque no ha habido muchas ocasiones! ¡Comienza la segunda mitad! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Pierde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Buen pase filtrado! ¡Qué peligro tiene! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Lodeiro! ¡Qué bien se la devuelve! ¡La entrada es buena! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡La contra era buena, pero al final se ha quedado en nada! ¡Intenta el pase largo! ¡Pero el golpeo es demasiado fuerte! ¡4! ¡Pero el golpeo es demasiado fuerte! ¡El balón queda suelto! ¡Tras esa entrada! ¡Recupera el cuero! ¡A ver qué hace ahora! Se complicó la vida y perdió el balón Silva Desde ahí podría incluso tirar Ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear Ese pase al hueco, el gol está casi ahí Y el portero le roba la cartera con todo al lado de la ley Como diría Manolete, sombrerazo Está parada, mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos Silva La ocasión Avanza Metro y se acerca a la portería rival Y eso da fuerza Bueno Paco, el portero impedido que veamos el primer gol del encuentro Increíble que intervención realmente providencial de la defensa Alonso Estamos entrando los últimos cinco minutos y los dos equipos cuentan aún con posibilidades de ganar Pelota rasa Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo Me gusta ese balón en profundidad Ahí puede haber un... ¡Silva! Cuidado que sigue la jugada Lennon Acaban los 90 minutos con el marcador igualado ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bajo que recibe el cuar y la jugada continúa ¡Suscríbete al canal!